Sin duda, la reliquia es un símbolo para todos los vecinos del Cerro de la Muerte y Pérez Celedón. Así es, y esta casona se construyó en 1910 y representó uno de los pilares de la colonización del sur de nuestro país. Y hoy fuimos a visitarla. Tardaban hasta una semana. Tardaban, morían en el intento. Llegaban a enfrentarse hasta cero grados. Tura que superaba los 3,500 metros sobre el nivel del mar. Y las condiciones geográficas hacían que muchos vecinos del Valle Central se arrepintieran en su intento de llegar al Valle del General a principios del siglo XX. Esta tarde, fuimos hasta el kilómetro 78 del Cerro de la Muerte. Rafael, vecino de la Trinidad de Dota, me acompaña. Vamos en busca de la reliquia, una casona refugio hecha en 1910, que representa para muchos el único antecedente de la conquista y colonización del cantón de Pérez Celedón. Estamos en el sector conocido como Ojo de Agua. Hasta con avanzar unos 300 metros para llegar hasta ella. Bueno, aquí era donde venía la gente de Pérez Celedón. Ellos venían caminando, duraban hasta ocho días y aquí era donde se quedaban. Ellos encerraban los chanchos o los encorralaban con un mecate y llegaba el guión y los espantaba. Después ellos tenían que ir a recogerlos otros días en la mañana y mucha gente murió de frío en esta casa. A pesar de ser monumento histórico nacional, desde el 2 de noviembre de 1974, esta casa refugio luce abandonada. Estas placas en mal estado aún recuerdan esa hazaña heroica de muchos costarricenses que pasaron por este lugar. La reliquia, como la llaman sus pobladores, es el único refugio que aún queda de los tres que se construyeron durante la administración de Ricardo Jiménez. Las otras, como el Cerro Buenavista y División, ya no existen. Bueno, ha sido muy descuidado, pero los caballistas que van a Pérez y los de Cartago, vinieron y le pusieron las paredes de barro. ¿Con barro de aquí de la zona? Con barro de la zona, sí, porque eran paredes de tablas, entonces las remodelaron un poquitico y le pusieron zinc. En la romería, los caballistas vienen, aquí se quedan, prenden el jugón, ellos amarron los caballos ahí en ese galerón que hay. ¿Es toda una fiesta? Si es una fiesta que hacen otro día, ya siguen la rutina para Cartago. Caminar por esta casona es trasladarnos al pasado y recordar esa gesta heroica de muchos labriegos sencillos que lograron dominar por primera vez el Cerro de la Muerte. Lo bonito es que lo mantengan y ojalá que lo chapeen y lo usen, porque es una reliquia que mucha gente que pase por la carretera pasen a visitar.